Toda la zona sur se encuentra bajo alerta verde que fue emitida esta tarde por la Comisión Nacional de Emergencia. El paso de la onda tropical número 5 durante noche de este viernes y primeras horas del sábado provocó la decisión que podría estar generando lluvias intensas durante finales de la tarde, horas de la noche, madrugada y primeras horas del día de mañana. La Comisión Nacional de Emergencias ha procedido a hacer una actualización de los estados de alerta que rigen para el territorio nacional estableciendo un estado de alerta verde para el Pacífico Sur Central. Por este motivo, se giraron instrucciones a los comités municipales de emergencia y otras instituciones para que estén monitoreando el tiempo en el ámbito local, vigilancia sobre sectores de riesgo en los cantones, la constante comunicación con los comités comunales de emergencia y la revisión de los inventarios disponibles. De acuerdo a la información que hemos recibido por parte del IMM, podríamos tener lluvias con tormenta eléctrica intensas y de corta duración en diversos sectores del territorio nacional, lo que ha obligado a la actualización de las alertas y a la activación de nuestros comités municipales de emergencia para atender la incidencia que pueda generarse por las lluvias provocadas por el tránsito de esta onda tropical. A las personas que viven en zonas de riesgo, la recomendación es mantenerse informada por medios oficiales, extremar medidas en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, atención a tormentas eléctricas y recordar que cualquier afectación se reporta al 911.